...el Estado Mayor del cuerpo del Ejército de Aragón de los Subrevados, miembro de la Secretaría Política de la Comisión de las FONS y miembro del primer Consejo Nacional del Movimiento. Rodríguez Comayo, Capitán de Ingenieros del Cuartel del Generalismo durante la Guerra Civil. Además, ocupó a dos cargos de la delfadura conequista, puesto que fue director del Instituto Nacional de la Vivienda y de la Obra Sindical de Hogar, organismos que en un primer momento pertenecieron al Sindicato Vertical. Rafael Finan, este nombre evidencia a las claras que las autoridades franquistas del Ayuntamiento de Madrid consideraban clase de la suportiva, puesto que se le fue una calle de las palestinas por el menores de ese hijo del alcalde franquista de Madrid de ese momento, el conde de Mallorca, conocido por colaborar con la gestión o nazi para la detención y fusilamiento del presidente de Cataluña, Luis Campanz, en el botismo franquista también del extranjero de las calles. Se venía a hablar en el ideólogo ultraconservador que tuvo un papel relevante tanto a la dictadura de Primo de Rivera al ser miembro de la Asamblea Nacional Consultiva o órgano que se estudió al Congreso como la dictadura de Frank, en la que fue el Consejo de Trabajo, director general de Previsión y procurador en Córdoba, en Córdoba. Leijo y la Sostenía ideológico de la dictadura franquista de la figura de Franco como dictador avalado por la Iglesia. Así presidió la misa que en 1969 ofreció a Dios la victoria de los sobrelevados en la guerra civil y con la artífice de que Franco fuese bajo palio a los actores retrosos. Previamente había pretendido legitimar el golpe de Estado de la guerra civil como uno de los redactores de la cárcel en la que la mayoría de los homismos apoyaron ambos hechos. Si con esto no fuera suficiente para echarle de las calles de Madrid, además fue consejero nacional de Panaje Española de las Juárez y procurador en las cortes franquistas. Con la aprobación de estas seis proposiciones completaremos la erradicación de nombres franquistas en el diario público del Distrito de la Tima, puesto que se sumarán a los hombres de golpistas, asesinos, terroristas, franquistas que eliminamos hace más de un año, Juancún, Villanastal, etc. Los nombres que se sustituyeron por calle Maestra Gustavo Freire, Almiradas Águilas, calle Vescavrea, calle Sánchez Carvala, calle Ases Valoriozo y calle Robert Carvalho. Aún así quedaron elementos y nombres franquistas a eliminar el Distrito. Las marcas del Instituto Nacional de Alimenta, que contienen el emblema del atonaje, sobre cuya retirada está trabajando la mesa de memoria del pueblo local de la tierra, el nombre del Metro de Salud, General Mancún, cuya sustitución por el de Santa Valgarita, en referencia al barrio de su ubicación, fue aprobado en la Comunidad de la Tima en junio de 2017 y que la Comunidad de Madrid no ha cumplido, quizás porque el Partido Popular le llevase bien con sus colegas de la Fundación Nacional Francisco Constranco y de otras organizaciones formadas por levantabrazos. El nombre del Instituto de Educación secundaria García Morado, más de lo mismo de que a preceder a la calle Madrid le gusta el nombre franquistas a ser democráticos. El Instituto de Educación secundaria García Morado, que deberá también cambiarse por parte del Grupo de Madrid con motivos expuestos para que la suceda. Y por último, el nombre de las estaciones de Cercanía Español, y la sustitución por el Deporado Deportivo, que va a aprobar también el dicho pleno de la Tima en junio de 2017 y que esperamos que con el tal de su gobierno, el Ministerio de Comenzio, el Marcio y el Partido Socialista, ahora que activa en el último. Espacios Cares se cambiará por vía ordinaria mediante la ordenanza municipal, la ordenanza reguladora de la denominación y la regulación de vías. Ya que se están produciendo retrasos en la aplicación del renombramiento de las 52 primeras calles de Madrid a causa de no adecuadas interpretaciones del artículo 15 de la llamada ley de memoria histórica. Por ello queda claro que, efectivamente, necesaria y urgente una prueba de ley estatal de memoria democrática y por ello la hemos presentado en el Congreso. En caso de aprobarse, aparte de tener régimen sancionador, un evento básico para que cualquier ley se haga cumplir, introducirá importantes y mejores avances, como la violación de víctimas del franquismo, tanto por nuevas causas de represión como por extensión del marco temporal a la transición, el censo de víctimas, el mamá de cosas y el procedimiento para las exhumaciones, la investigación de menores sustraídos, la apertura de archivos, la nulidad de conceptos de guerra y disendencias, y sobre todo el derecho al reconocimiento y a la reparación integral. En definitiva, estas seis calles se modifican por los tres principios rectores de la memoria democrática. Verdad. Vamos a conocer quiénes eran las personas que hablan nombres a estas calles. Cortistas, altos cabros, la dictadura, bien amigos de la democracia española. Justicia. Aplicamos los principios universales de los derechos humanos para expulsar a estas personas de un callejero democrático como de este el de Madrid. Reparación. Incorporamos nombres relativos al feminismo y a las mujeres, ya que ellas fueron perseguidas, agredidas y asesinadas por el franquismo y por ello deben ser recuperadas. Verdad. Justicia. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora presidenta. Por todo el Congreso de la Ciudadano, por tiempo de hasta seis minutos. Muchas gracias, señor condejado presidente. Miren,